Bien, pues muy buenos días, nos encontramos en nuestra delegación de El Colomo, aquí en la colonia La Calma, y estamos acá con nuestros compañeros de la CAPDAM, nuestro director general de la CAPDAM, nuestro director de obras, el ingeniero Jesús Álvarez Echave y el ingeniero Chiprés, y lo que estamos haciendo acá es una obra de red eléctrica de mediana tensión, porque lo que queremos es darle suministro eléctrico a un rebombeo, y, bueno, pues vamos a tener que traer la energía, vamos, estamos colocando postes, y estos postes se van a colocar para poder llevar la energía hasta donde la necesitamos, y me gustaría que el ingeniero Jesús Álvarez nos explicara exactamente en qué consiste esta obra, a cuántas personas vamos a beneficiar, cuándo va a quedar concluida, que está prácticamente ya casi concluida, y por qué es tan importante esta obra, ingeniero. Claro que sí, buenos días, como bien menciona la Presidente, vamos a hacer aquí nosotros una obra eléctrica, esto es para garantizar el suministro de energía tanto en el cárcamo como a los vecinos de esta colonia, aquí en La Calma. Esto es para complementar unos trabajos que hicimos el año pasado, precisamente construimos el cárcamo de rebombeo para dar el servicio a 1,167 personas de la zona aquí de Colomos. Vamos a instalar cuatro postes, un transformador y tres hilos de energía, que los jalaremos desde acá, desde la avenida principal hasta el fondo de la calle. Esta inversión es poco más de medio millón de pesos, y nos va a llevar 30 días, yo creo que máximo en 15 días estamos terminando. También aprovechamos para hacer un trabajo complementario, que sería en este caso la instalación de un dren pluvial al final de la calle, a un costado del cárcamo de rebombeo. También se incluyó dentro de este contrato. Entonces, pues, básicamente, estos son los trabajos. Bien, pues, decirles que muy contentos de terminar el año haciendo obras, iniciando el año y haciendo obras también, y agradecer sobre todo a todos aquellos que sí pagan su recibo de agua, que sí pagan su predial, porque causa de esto, pues, podemos hacer todas estas obras, si no, no pudiéramos, ¿no? Y también quiero agradecer a la empresa que nos entregó su mejor propuesta técnica y económica, y por eso los contratamos a ellos, para que nos hagan el favor de hacer estos trabajos. Y también a todo el personal de la CAPDAM, porque sin ellos, pues, no sería posible estar haciendo todos los trabajos que hacemos. Así es que, muchísimas gracias a todas y todos, y, pues, feliz año nuevo. ¡Gracias!